Bienvenidos a la cocina de Jim, la tradicional pizza de jamón Wendaenso, aquí se puede apreciar el jamón al quitarle el queso y por supuesto con el toque de peperón chino que es el que me gusta a mí, y el queso se siente la frescura en la boca, lógicamente con el contraste picante que es bien fría. Así que nos vemos en la cocina de Jim recorriendo distintos lugares en la cotidianidad para recrear el paladar.